En dos vehículos y tal cual se aprecian las imágenes, los sujetos fueron sorprendidos sustrayendo desde distintos camiones de una empresa los combustibles que durante la jornada habían cargado. Los implicados almacenaban el combustible en un total de 20 bidones y que transportarían en dos vehículos. La empresa está ubicada en una cantera en el pasaje Anubis a 9 kilómetros en el sector de Río Seco y fue precisamente el mismo dueño quien observó el delito y dio aviso a carabineros. Estas personas fueron encontradas con bidones, más de 20 bidones de 30 litros aproximadamente cada uno y mangueras con la finalidad de sustraer el combustible. Aparte habían causado daño a los candados de los depósitos de las maquinarias al momento de ser sorprendidos. Estas personas eran trabajadores de la misma empresa quienes tenían conocimiento de que se habían cargado las maquinarias. Afortunadamente la rápida acción de carabineros y el pronto aviso de los vecinos del sector lograron tener resultados positivos tomando a estas dos personas detenidas las que el día de hoy están siendo pasadas audiencias de control de detención por el delito de robo en lugar no habitado. Un vehículo policial que se encontraba de ronda en el sector acudió al desesperado llamado del propietario. Se le da el aviso al carro que está efectuando patrullajes preventivos el cual se demora tres minutos en llegar al lugar donde estaban ocurriendo los hechos y en compañía del denunciante ingresan hacia el sector de la cantera percatándose que sujetos habían roto la cadena y el candado que se encontraba en el portón principal para ingresar con vehículo posteriormente hacia el interior y con la finalidad de sustraer combustible que se encontraban en las maquinarias que habían sido cargados el mismo día un poco antes del término de la jornada. Tras su detención ambas personas fueron formalizadas en las que el Ministerio Público solicitó medidas cautelares consistentes en el arraigo regional y la prohibición para ambos imputados de acercarse tanto al propietario, al domicilio y a la cantera en donde se habría materializado el delito. Posteriormente recuperaron su libertad.